El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, bienvenidos a Conexiones, el magazín institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Hoy saludándolos desde la División de Bienestar Universitario, que como su nombre lo indica, es la parte de la universidad que se dedica al bienestar de estudiantes, docentes y demás personal que elabora en nuestra institución. Y comencemos con noticias positivas, contándoles qué es bienestar universitario y cómo está constituida esta división. Bienvenidos.